¿Qué hace usted aquí, señorita? Hola. ¿Viene a la selección? La selección es a las ocho. Ay, pero déjeme quedarme, por favor. Mire, se sigue, son las siete. Así que, por favor. Ay, por favor, quiero quedarme. Abuelita. Ay, por favor. De verdad, sí, sí, es muy cómoda, de verdad. ¿Y tú qué haces aquí? Tienes que esperar afuera, por favor, vamos. Esta gente no puede esperar. Terrible. Yo no sé qué vamos a hacer, pero vamos. Afuera, afuera, afuera. ¡Afuera! Hola, Jean-Pierre. Pero bueno, ¿y cómo fue tu viaje? ¿Cómo estuvo tu viaje? Terrible, mar. Terrible. ¿Por qué? No sé, sobras en París, dos sobras en Buenos Aires. Comida despierta. Hoy es el gran día. Romeo y Julieta. Ay, Julieta. Isa, no sé qué me pasa. Me duele la espalda. Amiga, despertéme. Amiga, ¿qué pasó? Voy para allá. ¿Qué haces, primo? Aquí componiendo una canción para la Cami. ¿En serio? Sí. Te tiene flechado, ¿no? Me tiene loco. ¿Qué vamos a hacer? Vámonos, estamos atrasados. Y amor, ya estamos ya para allá. Ah, no, se reporta. Pero, ¿qué tienes? Ya sé qué. Vámonos, pocholazo. Ahorabueno, entonces. Apurante, sí que te... ¡Tachi! ¿Qué te duele, Cami? Creo que hice un mal movimiento en el yoga. Yo de verdad quería ir, pero me duele mucho la espalda. Pero si yo te ayudo, vamos un ratito a la selección. Ay, Cami, sabes que estamos juntas en esto, ¿no? Ah, y te llegué como que súper temprano y estuve ahí. Pude entrar y vi algunas fichas. No todas, obviamente. Pero, ¿cómo? ¿Y quién era Julieta? Ay. Hola, amor. Llegaste temprano. Sí, ¿y qué crees? ¿Qué pasó? Pude ver algunas fichas. ¿Estás segura? Serás mi Romeo. ¿En serio? Sí, pero no pude ver todo porque obviamente me sacaron, pero fue como que vi algunas fichas. ¿No vieron a Cami? Ay. Chicos, adelante, por favor. ¿A quién miras? Nada, es que no llega Lucas. ¿Y? ¿A ti qué te importa? Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, antes que nada, muchas gracias por venir. Cami. Ay, ¿qué pasó? Te tengo que contar algo. ¿Qué fue? Lo que pasa es que anoche soñé que casi me besaba con Alejandro. ¿Qué? Sí. Y en todo el camino no me lo podías contar. Es que no entiendo, no entiendo. Encima, Alejandro. Alejandro. Sí. Chicas, chicas, apuren. Hola. Ya nos están llamándolos. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Primero quiero presentarles a nuestro gran director de la obra de teatro, el gran Jean-Pierre Toluse. Jean-Pierre. Jean-Pierre Toluse. Un aplauso, por favor, para él. Buenos días. Quisiera presentarme, pero estoy seguro que saben quién soy. Hoy vamos a compartirles quiénes serán los elegidos para el elenco de Romeo y Juliet. Este elenco hará una gira internacional. Volcaremos todas las taquillas del mundo. Espero que los elegidos sepan valorar el esfuerzo y el trabajo de estos meses que vienen. Vamos a necesitar mucho compromiso, mucha entrega y, sobre todo, muchas, muchas horas de su tiempo. ¿Comenzamos? El personaje de Romeo será interpretado por Alejandro Farías. Un aplauso, por favor. Marcia se encargará de darte el guión y todo lo demás. Continuemos. ¿Pero estás bien? ¿Seguro? Bueno. Apuren, jóvenes. ¿Se empezó? Fidel, ¿cómo estás? Hola, Fidel. Les digo que llegaron. Suerte, Cami. Suerte, Isabel. Ay, yo no. Tenés cuidado. Vamos. Un ratito, ¿ya? El personaje de Juliette será interpretado por tambores. ¿Tambores? ¿Tambores? Isabel Mendizábal. ¿Quién anda por ahí? Isabel Mendizábal. Isabel. ¿Isabel? ¿Sí? Isabel. Primer día y tarde. Perdón. ¿Y los otros dos? Lucas Farías. Camila López. Camila López. Bueno, pasen. Esperan una alfombra roja o algo así. Marcia Lea, por favor, la lista de los otros actores. Sí, entonces, resumiendo, el personaje de Romeo lo interpretará Alejandro Farías, Julieta, Isabel Mendizábal, Benvolio Montesco, Lucas Farías, Mercurio y Teodos Capuleto, lo harán Andrés Paz y Gustavo Pérez. Tenemos a Lady Capuleto, que hará Camila... ¿Qué pasa ahí? No, nada, nada. ¿Puedo seguir? Apúrate, para eso te paga mi padre, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Vienes o te quedas con esa tropa de idiotas? Sí, me quedo y vos también. ¿Para qué? ¿Para ver cómo mi Alejandro la pasa súper bien con esa Julietita? Sí, exacto. Exactamente para eso. ¿En serio? Sí. Si quiero actuar en cualquier obra, me voy a cualquier parte del mundo. No necesito esta orita de cuarta. Entonces, simplemente hacé tus escenas. Así te encargas de no hacérselo tan fácil, ahí está. No, no tengo tiempo. Bueno, es tu decisión. Si así lo querés. Y la nodriza por Bárbara Herrera. ¿Es toda la lista? ¿Qué tenemos? Comenzamos el lunes. Ocho en punto. Opiado en sus papeles. Puntualidad, por favor. Gracias. Amor, ¿qué pasa? Nada. Eres un cobarde. Amor, espérame. ¿Dónde vas? Me envuelo. Me envuelo su ojo. Cami, creo que Bárbara tiene razón. ¿En qué? En que Alejandro no es nada valiente. Bueno, bueno, bueno. Vámonos. Creo que ya es suficiente, pero hay muchas emociones. ¿Nos vamos? Vamos. ¿Cami, estás mejor de tu espalda? Un poquito, sí. Felicidades, Julieta. Gracias. Me quedo un ratito, ¿ya? Gracias. Gracias, Bibi. Vamos saliendo, señorita. Perdón, señor. En media hora comienza el curso de macramé. Está bien. Tengo el placer de anunciar que el elenco está completo. La mejor adaptación de Romeo y Julieta comenzará sus ensayos el lunes. Yo no soy ni un cobarde. Yo soy Romeo. ¡Ey, me embolio! Te la burlaste, te la burla. ¿La viste? Bien, papá. Felicidades. Gracias, primo. Lo merecías. Sí, gracias, gracias. Era hora de que me ganes en algo. Sí. Ahora sos el membolio de la familia. ¿Vas a contestar? No, no quiero contestar. No quiero saber nada ni contestar. Nos dimos todo lo que se nos dio. Nos dimos todo eso y mucho más. Para después reconocernos otra vez. Nos damos todo lo que se nos da. No, no quiero saber nada. No, no quiero saber nada! ¡Vamos! Gracias por ver el video.